ahora sí lo vamos a saludar a lo que a lo que ha sido la gran noticia el fin de semana la figura del fin de semana y una de las figuras también de les tocar porque se esperaba mucho del resultado para matías rossi llegando a brasil como una de las figuras del automovilismo argentino y con un trabajo de menor a mayor bueno llegó el primer podio para matías rossi matías feliz con las buenas noches este gracias por estar ahí lo tenemos a más de casi misil cuántos son los escucho bien leo buenas noches para hoy para roberto sí sin duda que soñé porque lo creí posible desde un momento que empecé a andar bien que estaba rápido después por ahí las cosas no habían salido bien como ya habíamos hablado programas anteriores cuando les conté las situaciones de mayor dificultad para mí en stock car en cuanto a las carreras así que todavía muy feliz lo considero un logro muy importante realmente y estoy muy contento así que disfrutándolo fue un fin de semana espectacular para mí muy muy feliz y hoy ya trabajando ya estoy en el equipo estuve todo el día acá en el taller ya analizando algunas cosas de la carrera y demás pero realmente por estas horas y por estos días leo muy contento porque este es algo que sé que cuesta mucho no entonces el hecho haberlo logrado en lo personal le doy mucho valor mati el automovilismo habitualmente cuenta con lastres cada vez que se logra una una conquista o algún podio en este caso cuántos kilos te sacaste de encima si con esa mochila que vos tenías y que llevaba permanentemente buscando realmente un resultado como el del fin de semana y me saqué me saqué un peso encima roberto pero más que nada porque pude cristalizarlo en un resultado final no la verdad que creo que estaba para lograr un podio mismo en el debut en goyaña donde había andado muy rápido después yo no supe llevar adelante la carrera pero pero si habían dado rápido lo mismo sucedió en interlagos después de una excelente clasificación en el segundo lugar tuve ese problema en el padel shift y de vuelta un resultado que se escapaba entonces bueno acá salió todo bien pude cristalizar un buen resultado y no fue sencillo porque la verdad que ese puesto 10 en el cual largué la primera carrera es un puesto que todos los pilotos lo quieren no porque después está la inversión de la grilla entonces un puesto en donde todo el mundo juega todo ahí y no partí bien la primera vuelta perdí dos puestos quedé 12 después por suerte fui rápido en esa carrera y base a una buena estrategia salte del puesto 12 al octavo y eso terminó siendo clave en definitiva para alargar tercero y después de ahí sí ser sólido para para llegar al podio cuanto te cambia o mati el hecho de llegar a un circuito que ya conocías en la previa hablábamos que empezaba una segunda mitad del campeonato muy distinta para vos porque iba a ser el primer circuito al que llegaba ya conociendo el auto los rivales el sistema de carrera y la pista en sí cuánto cambio sí y ayuda le va ayuda mucho no mucho por ahí en a veces es difícil cuantificarlo en tiempo no pero por ejemplo llegué ya con una idea de lo que necesitaba del auto muchas veces es importante en función de eso conocer el circuito no porque por ahí doy no sé por decir algo no 10 vueltas y ya me acostumbré al circuito pero cuando uno ya tiene una experiencia previa en esa pista ya va pensando más que nada también en algunas cosas que que podés hacer en el auto en la puesta a punto y demás entonces en función de eso sirvió mucho fue la primera clasificación por ejemplo que yo no necesité dos vueltas para ingresar al segundo corte hice la primera vuelta de calentamiento cerré mi primera vuelta quedé primero en la q1 que eso también fue algo muy muy positivo y fue la primera vez que me pasó en el año no mientras antes por ahí daba dos o tres vueltas para saltar de corte eso significa también gastar más el neumático llegar un poco en desventaja a la q2 entonces son pequeñas situaciones un poquito de acá un poquito de allá que como stock car es tan parejo y tan apretado entre entre los pilotos porque son todos realmente muy buenos hace una diferencia en el resultado final mati te saco un poquito de la parte deportiva y nos involucramos un poquito más en el día a día porque vos en este podio tan anhelado comentaste que esto cristalizaba un poco lo que estabas viviendo si que fuera de la pista realmente estaba viviendo una situación de ensueño si con toda esta experiencia del toyota gasur racing allí en brasil y alternando obviamente lo que sucede acá en la argentina cómo es tu día a día ya y cómo es tu vida personal me refiero a tanto viaje si podés estar en contacto con tus padres con tus familiares con tus seres queridos por esto de mantenerse en la burbuja y demás es bueno arranco por lo último robert que es lo más fresco no 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 estoy en contacto con ellos porque realmente estoy mucho tiempo viajando de hecho ahora cuando estuve para el super tc 2000 realmente no tuve tiempo no no tuve una o dos horas libre para hacer alguna otra cosa no estoy muy dedicado al trabajo a las actividades que tengo que hacer entonces no tengo tiempo no es algo que a mí que para mí sea un problema realmente un perjuicio porque amo lo que hago disfruto hora ahora minuto a minuto lo que hago tanto en brasil como lo que hago en argentina así que eso no es un problema y sin duda que por la pandemia estamos todos en una situación extraordinaria y difícil respecto de cómo es mi día yo acá en brasil vivo en un hotel estoy a cinco minutos del taller tengo un auto toyota me me dio un auto de calle para que yo me pueda mover entreno tengo un gimnasio en el mismo hotel y voy desde el entrenamiento físico al taller estoy en contacto con los ingenieros del equipo estoy en contacto con los mecánicos que eso también para mí es es muy importante para conocer al máximo los detalles de stock cari y afianzar la relación humana que también es muy importante y tiene que ver en como uno se inserta a un equipo de primer año así que eso en la pandemia me ayudó porque realmente yo estuve mucho más tiempo acá en brasil que el que originalmente iba a estar entonces eso terminó siendo muy positivo para para mí mi relación con el equipo estoy arriba del simulador tenemos dos simuladores acá en el taller de full time espectaculares así que nada disfrutando voy a la carrera estoy en el taller estoy en el simulador entreno de ahí vuelvo para argentina ahora para correr super tc 2000 el jueves nos vamos con rubens así que es toda la vida que un piloto profesional desea tener y soy un afortunado de poder disfrutar eso el otro día en el fin de semana del top race en el autódromo charlábamos matías y yo te preguntaba acerca de si era lo más difícil por ahí resolver el hecho de llegar a atacar pasar autos este poder librarte situaciones complejas que lo veíamos por ejemplo con barriqueño el otro día largando adelante tuyo justo en la fila adelante él resolvió mucho mejor esa primera vuelta y es como que vos queda quedaste atascado es una cuestión del feeling y demás la pregunta es si eso ya es algo que ya lo empezaste a cambiar a partir de ahora pregunto porque también el otro día en el podio llamó la atención como por ejemplo un piloto como ricardo mauricio lo primero que hizo en hablar fue de tus cualidades en el automovilismo argentino y de la calidad de piloto que sos como teniendo que decir miren que esto es lo normal que rossi está acá arriba no la primera parte de la pregunta leo no lo resolví no lo resolví porque por ejemplo si vos miras con detenimiento la primera vuelta de la largada de la carrera 1 yo largue décimo y paso la primera vuelta 12 y llegué a estar en un momento de esa vuelta 13 entonces todavía no lo resolví ellos están con más timing conocen de vuelta lo mismo pequeñas cosas no conocen más al detalle el auto en una primera vuelta en donde el auto está frío conocen mejor la pista saben por dónde tirarse por afuera en dónde arriesgar en donde no arriesgar y yo para hacer eso tengo que arriesgar a mi consideración mucho y pongo en riesgo chocar y yo no quiero chocar porque chocarme significa no correr y no correr es un montón de pérdida de experiencia y aprendizaje que yo necesito completar entonces todavía no lo resolví creo que lo mejoré un poquito pero no lo resolví al 100% y respecto de lo que dice mauricio hay mucho respeto leo por el automovilismo argentino el mismo respeto que nosotros tenemos por el automovilismo brasilero en saber el nivel que hay entonces agradezco la las palabras de mauricio y no sólo en lo personal sino que se hace extensiva todo el automovilismo argentino eso me parece muy bueno y también ya que estamos en este tema hablando de eso lo mismo que se vio como pudieron ver el recibimiento que yo tuve de mi equipo no eso fue algo genuino de ellos surgió una bandera argentina el equipo demostrando alegría sabiendo de la rivalidad que hay entre brasil y argentina pero respetándonos entonces creo que eso es muy lindo para también comentarlo fomentarlo y que el automovilismo sea sano que las rivalidades existan pero que se puede competir desde un ámbito totalmente profesional y de 100% de respeto por ahora le venís haciendo más caso a rubiño que te dijo que te cuidaras que a traverso que dijo que tenés que ir a que ir al frente y demostrarle quién sos no por ahora estás más del lado de rubiño espera que haga un poquito más de experiencia que esté que esté un poquitito más firme yo y ahí le damos bola al flaco bien a ver este fin de semana matías tuvimos una recibimos una corrección si la gente de carburando y en tu caso también por el el tweet sí que obviamente nosotros haciendo alusión a tu a tu podio de este último fin de semana pero saltó rafa morgester ya de emisiones diciendo perdón carburando por corregirte en brasil es el segundo podio para matías rossi en aquel podio bueno que habían integrado junto con franco vivian rafa morgester obviamente y matías rossi en aquella experiencia que para ustedes fue formidable también en gran javier si el rafa tanto está como amante del automovilismo que sigue todo un gran amigo mío y si esa foto fue una experiencia hermosa con con franco y con rafa así que sin duda que la tengo en el recuerdo y ellos alguien en broma dice que fueron los que me insertaron en el mercado brasilero bueno y ahora vas a tener un compañero equipo amigo aparte que es franco vivian y creo que lo tenemos ahí para que te salude estás ahí franquito qué tal muchachos cómo andan hola misil hola fran buenas noches todo bien buenas noches amigos verdad no es lo que decimos que insertamos en el mercado brasilero con el rafa después de ese podio fui directo al stock caro no pero escucharme nosotros vimos lo conociste a rubiño delante nuestro creo que te lo presentó el rafa franco un porcentaje y a su su y a su su que me lo presentaste vos y en el cine no sé quién te lo presentó no más no me acuerdo bien como o sea que un porcentaje de todo esto te lo tenía que llevar vos franco sí 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 no hay el rafa 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 también un gran trabajo el rafa fue el que llevó al equipo a brasil él fue el que instaló la idea de correr la carrera las 500 granja viana bueno antes de meternos en el súper de 2000 y después con franco vamos a hablar después de la pausa queríamos que se crucen y que se saluden después con franco vamos a hablar de lo que va a ser su regreso a la categoría este cómo lo viste en el stock y cómo estás viendo franco y después lo vamos a despedir a matí no bien bien lo veo muy bien muy sólido de menos a más el otro día le mandó un mensaje porque realmente no es normal el sentimiento que tuvo por parte de sus mecánicos y eso denota la calidad de el afecto que se hizo matías en el equipo no trabajando todos los días él está bien en la en el taller del equipo en este momento está todos los días ahí trabajando capaz que no lo dice él pero yo te lo cuento y eso hace que de golpe gana un piloto argentino o tiene un buen resultado un piloto argentino y todos los mecánicos brasileños estén precijando de esa manera eso no es normal eso hay que destacarlo más allá por el bien del automovilismo eso es una una virtud de algo que logró matías instalar y eso es muy bueno muy bueno muy muy bueno realmente muy bueno y eso le va a traer mucho más alegría la categoría es re difícil pero bueno matías rocci va a terminar ganando acá antes no voy a decir fin de año pero faltan dos semanas para fin de año no sé cómo termina el calendario pero va a terminar funcionando bien porque porque es un gran piloto y está en un gran equipo y para matías bueno ya para la despedida no en este fin de semana después de las pruebas que hicieron en córdoba y demás mati se viene la primera victoria en el super tc 2000 ojalá ojalá que sí creo que en lo personal roberto va a ser difícil pensar en ganar porque soy el que más retrocedo en posiciones voy pensando si en avanzar obviamente porque voy a largar atrás pero me parece que lo tenemos que tomar con calma el equipo está en un gran nivel la prueba que hicimos todos los pilotos mismo franco que debutó arriba del toyota rubens y julián fue buena también así que creo que como equipo vamos a llegar sólido ojalá que pueda ganar algún toyota si soy yo mejor pero creo que mi posición de líder de campeonato y retroceder ocho puestos va a ser difícil en principio pensar en ganar así que intentaré avanzar seguir sumando puntos para el campeonato que es la idea y sobre todo trabajar con el equipo e ir evolucionando carrera carrera para para mantener el nivel de performance que arrancamos realmente muy muy sólido en super tc 2000 mati la última y te despedimos puntero del campeonato del super tc 2000 puntero del campeonato del top race ya pegaste un podio en el estocar brasileño la pregunta es si cuando el año pasado apostaste a este cambio importante dejando el turismo carretera apostando a ir a brasil poniendo todos los cañones en toyota imaginabas estar en en el nivel que estás este y si querés agregarme después si ya te ves cerca de la victoria en brasil el nivel de performance en cuanto a velocidad no lo esperaba me sorprendió honestamente no porque anduve rápido al nivel de referencia en las primeras carreras y si me sorprendió lo mal o como no me salieron las cosas en la carrera no realmente lo diferente que se corre en brasil es otra cosa entonces creo que anduve más rápido de lo esperado y corrí un poco peor de lo esperado en un balance general y la otra cual fue no 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 se leo si espera si esperabas estar en el nivel ese dos puntero en los dos campeonatos de la argentina ahí en brasil ya en el podio y si la vez cercana la victoria ya la victoria la veo cercana porque porque estoy andando rápido entonces cuando uno anda rápido está en un nivel de performance para para pelear en los los entrenamientos las clasificaciones tengo fe que así sea de todos modos eso hay que consolidarlo en un resultado final y respecto a super tc 2000 y a top race y si lo esperaba porque el año pasado gané el campeonato de top race peleamos el campeonato de super tc 2000 al final y sé que el equipo toyota gasú racing argentina es un equipo top en argentina entonces esperaba pelearlo a veces estar al frente son circunstancias no pero pero si pensaba estar arriba peleando los dos campeonatos abrazo grande mate un placer charlar con vos felicitaciones por el fin de semana y que se empiecen a dar los resultados ya en brasil dale gracias a leo gracias roberto un abrazo muy grande a todo carburando gracias por el aguante a toda la gente en argentina también que para mí importante el aliento de ellos a través de redes sociales y demás así que espero poder ganar pronto para darle una alegría mayor un abrazo grande a franco que somos amigos pero también somos profesionales arriba del auto así que deseo lo mejor en este reingreso al super tc 2000 que él se lo merece también